La edición de Taranconcha de Paying Carlosa 2017 Eso es un chico Muchísimas gracias Ocho vueltas En un S más Venga adelante Venga pues ahí comienza esta segunda edición de gran premio Tarancon Challenge Paying Carlosa 2017 Venga ánimo, que vaya bien Y ahí le tenemos con el gran favorito Con el dorsal número uno Ahí ya cerrando también, venga con Juan Carlos Fernández Venga, hemos preparado el público, muchísimas gracias Qué bonito, ven tanto público aquí en Tarancon También en esta avenida donde nos encontramos Avenida Adolfo Suárez Aquí en este restaurante esencia también casito El centro y el norte final La llegada también de Javi Moreno La llegada también de Antonio Martínez En esa cuarta posición Así que victoria también para Juan Carlos Fernández Bueno pues ese ataque final Ha medido a la perfección la distancia Ha realizado ese último ataque decisivo Seco Y ha conseguido prácticamente neutralizar También no hace falta ni llegar al sprint Ha entrado con ventaja más que suficiente Para levantar los brazos Para demostrar Que ha sido de nuevo el más fuerte Que ha sido Ahí que finaliza la carrera Ahí en el caso de De Jago Sardina Que finaliza también la carrera Y dos a 86 también Que le tenemos en la escapada Durante todo el día Venga pues ahí ese grupo Que finalizaba también la carrera Así que felicidades también a todos ellos A ese grupo que finaliza la carrera Venga los hombres de equipo Con Jesús Ruiz Ahí con los hombres de cartucho Ahí con Jesús Ruiz Te habían dado el tiempo A ese grupo final Pues ahí que pues ya los tenemos Nuestro ciclista finaliza También la carrera Dorsal número 5 Que finaliza la Aquí está Ramcón Y que tiene la cerveza fresquita Durante toda la mañana Así que nada Os invitamos a todos Que queráis Que hay que ¡Migo! Ahí está Malcón ¡Gracias! También para él y le entregamos también con Emilio de Oriente, en representación también como presidente de Inca Rosa, nuestro patrocinador también principal, al tercer clasificado. Ahí está Javi, vaya mañana, sufriendo en todos los cortes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos ellos! ¡Enhorabuena campeones! Y ahí nos ponemos también con la presencia de nuestras autoridades para la foto. Nos acompañamos también para esa foto. ¡Venga ese fuerte aplauso! La verdad que mis pajos son mi talismán. Cada vez que lo llevan a esa escapada, no fallo. Si no es por él, la verdad que hoy había costado un poco más. Se la quiero dedicar a él porque gracias a él le ofrece mucho. ¡Gracias también! Hay a Antonio, que ha sido segundo. Y Javi Moreno, de equipo ciclocorredor que consigue la victoria en la categoría Master 40. ¡Enhorabuena campeones! Ahí con la presencia también de nuestras autoridades, en el día de hoy los entregamos. Ese bonito obsequio, gracias también a Inca Nusa, también nuestro patrocinador también principal de la prueba. Y el director de estudio deportivo, de la Marina Bay, y se llama el trabajo. ¡Muy bien! Y se llama el trabajo con la cultura. ¡Soy aquí con los fans de la Marina Bay que es el muchísimo de base. Te voy a poner jamás. Gracias.